como digo voy a compartir un aprendizaje que he tenido en estos días yo vivo solo yo vivo solo en casa y bueno cuando uno vive solo le da un poco más igual que la casa esté un poco medio limpio se puede vivir un poco igual qué es lo que ha ocurrido que he estado dos días que estaba arriba o abajo que está trabajando mucho he podido he podido estar en la casa en casa que se me juntó se me juntaron los platos del desayuno con los platos de la comida y casi los de la cena porque explico esto porque por la noche cuando llegué a casa se había juntado de desayuno con la comida y vi que había faltado nada para que los platos se rompieran y lo digo porque estaba el vaso estaba un plato encima estaba la olla y luego estaba otro plato encima que lo que ocurrió que los platos y la olla habían habían reparado se escuchó un golpe muy fuerte y faltó muy poco para que se rompiera y por qué hablo de esto porque si los cimientos no son sólidos y los cimientos no son sólidos y la base no es sólida el resto de la estructura puede ser que caiga si no tenemos unos conocimientos asentados unos conocimientos fuertes más base fuerte como es por ejemplo esta base de razonamiento clínico y esta base de evaluación global por mucho que hagamos después esa estructura se va a derrumbar porque no hemos tenido un buen razonamiento no hemos tenido una buena valoración al igual que si no trabajamos bien el pie que es la base el resto del cuerpo puede caer el resto del cuerpo se va a ver el sentido un simple aprendizaje que es no ordenar los platos en el fregadero nos ayuda a entender que el pie es súper importante que el pie va a ayudarnos a que el resto del cuerpo tenga una buena estabilidad que el resto del cuerpo mantenga la fuerza mantenga la estabilidad y que desde ahí desde el pie se puede trabajar todo el resto y es por eso que a partir de ahora a partir de lo que vamos a hacer ahora vamos a tener un pensamiento más global un razonamiento clínico más global de tal manera que una vez que hemos hecho esos test globales una vez que hemos hecho eso nos vamos a ir a una parte del pie a una parte de la rodilla la parte de la cadera y van a evaluar todos los movimientos y vamos a tratarlo todo para tratarlo todo siempre dentro de los tiempos que tengamos porque sabemos que los físicos todos los entrenadores tenemos tiempo limitado pero vamos a dedicarnos a darlo todo de acuerdo con esa base de acuerdo con esa evaluación entonces ahora ahora en este punto antes de comenzar con la evaluación articular articulación por articulación músculo por músculo y todo lo que vamos a hacer debemos saber que es importante también evaluar la el equilibrio evaluar el equilibrio vale porque la sentadilla a una pierna hemos visto que puede ser que haya falta de equilibrio y si hemos visto que hay falta de equilibrio deberemos evaluar vale entonces para evaluarlo hay dos test que se pueden utilizar vale lo voy a poner por aquí y el primer test el primer test que tenemos para evaluar el equilibrio es un test para evaluar el equilibrio estático ¿vale? que es el single leg stance ¿en qué consiste este test? pues consiste simplemente en que la persona se pone a la barra roja a una pierna se abraza y aguanta ¿cuánto aguanta? o puede aguantar de 30 a 60 segundos ya depende del objetivo que tenga ¿vale? aquí ¿qué hacemos? contamos el tiempo que necesita la persona bueno contamos el tiempo que se mantiene a una pierna si vemos que la persona se mantiene esos 30 segundos o esos 60 pero está haciendo muchas compensaciones de que el cuerpo se lleva a un lado el cuerpo se lleva al otro el cuerpo se lleva al otro eso quiere decir que no tiene buena estabilidad estabilidad estática ¿vale? no es capaz de mantenerse en equilibrio estático entonces como no es capaz de mantenerse en equilibrio estático deberíamos trabajar ese equilibrio estático ¿vale? si esta persona sí que tiene buen equilibrio estático este test lo hace bien ¿vale? aguanta perfecto y queremos evaluar más allá tendremos que utilizar una prueba de equilibrio dinámico y hay una prueba que es muy buena que se utiliza que se llama Star Excursion Balance Test Star Excursion Balance Test ¿vale? O-SET S-E-B-T por su sigla se ha visto había una variante de 8 direcciones pero se ha visto que con 3 direcciones de 3 direcciones con estas 3 direcciones se ha visto que se evalúan las mismas cosas que con las 8 entonces utilizar ese test de 3 direcciones que es el que voy a enseñar ahora para evaluar el equilibrio dinámico puede ser que también lo escuchéis o lo veáis por ahí sobre todo por las redes sociales como E-Balance Test ¿vale? sería y Banance Test ¿vale? porque hay una Y ahora ver pero realmente en la literatura científica se habla de Star Excursion Banance Test de 3 direcciones ¿ok? ¿vale? ¡Gracias! 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 Gracias.